¿Trabajó esa victoria, Matías? Sí, costó, pero el equipo dejó todo. Veníamos cortos porque nos faltaban compañeros, pero por suerte el equipo metió, jugó bien por momentos y pudimos lograr la victoria. ¿Dónde estuvo la clave hoy de la victoria? No, estuvo el meter y el ser compañero. Acá corremos todo por todo y sabemos que tenemos que dejar todo hasta el último. Bien, ¿para qué está este arbolito que hoy debuta con victoria? Nosotros queremos campeonar, es el objetivo principal, ya lo tenemos decidido de antes. Y de eso de la mano viene el ascenso, pero nosotros queremos la copa.